el tema que veremos hoy es ejemplo de ensayo número 47 antes de continuar con este importante vídeo me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar no te olvides también darle clic a la campanita para que si youtube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo vídeo para ti pues bien el día de hoy vamos a continuar con esta serie de vídeos que hemos traído aquí en el canal en el que abordamos ejemplos de ensayos textuales para explicar analizar y mostrarles cuál es la forma correcta que debes seguir para escribir este tipo de textos no te olvides visitar mi página www.ensayosenwork.com allí podrás encontrar este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más de forma totalmente gratuita si compartes visitas y comentas mi página me ayudarías muchísimo a seguir trayendo este importante y educativo contenido educativo para ti pues bien el ensayo que vamos a abordar el día de hoy lleva como título las consolas portátiles son el futuro del gaming este título o esta afirmación está señalando el tema al cual vamos a hacer referencia y es que las consolas portátiles el desarrollo de estos artefactos que últimamente está teniendo un auge impresionante son el futuro del gaming es la forma en la que más personas van a jugar videojuegos esta es la función que cumple el título la de adentrarnos y señalarnos específicamente el tema del cual vamos a hablar luego viene la introducción esta introducción es importante porque en ella vamos a explicar de forma general el tema al cual vamos a hacer referencia o el aspecto puntual de ese tema que yo voy a tomar para desarrollar mi idea general o para desarrollar mi ensayo de forma general aquí comenzamos diciendo la importancia de la industria del gaming es indiscutible a día de hoy son muchos los avances tecnológicos y las nuevas experiencias que este mundo nos ha brindado hasta la actualidad y es que en pocos años hemos logrado un desarrollo y un realismo en los videojuegos realmente vertiginosos aquí estamos hablando un poco sobre la importancia de los videojuegos de esta industria y cómo se ha desarrollado paulatinamente a través del tiempo también hemos visto el nacimiento de muchos proyectos que terminaron por fracasar como stadia de google el cual pretendía estandarizar el juego en la nube para todos pero quedó claro que los jugadores no están interesados en poder jugar sólo cuando tengan conexión a internet ya que este servicio de streaming de videojuegos requiere sí o sí una buena conexión a internet esta predilección de los usuarios de poder jugar un videojuego en cualquier parte es la que ha propiciado el auge de las consolas portátiles ya que es evidente que este mercado está teniendo un crecimiento enorme y muchas marcas están cada vez más interesadas en crear dispositivos que puedan ejecutar juegos potentes de manera portátil puesto que esta es una ventaja enorme para cualquier usuario y una comodidad también y es algo que cualquier jugador promedio ha deseado desde hace mucho tiempo y gracias a la tecnología actual se está haciendo realidad por todo esto es que podemos afirmar que el futuro del gaming son las consolas portátiles esta es mi idea principal ya explicamos toda la importancia de la industria del gaming y cómo hay servicios que trataron de ofrecer el streaming de videojuegos para los usuarios pero que no tuvieron mucho éxito porque porque las personas están más interesadas en poder jugar de forma portátil cualquier videojuego por muy potente que sea y es por esto que decimos aquí en la tesis que el futuro del gaming son las consolas portátiles ya que su practicidad y portabilidad ofrecen una gran ventaja o una ventaja muy atractiva para los usuarios esta tesis la vamos a sustentar a través de argumentos los cuales van a estar consignados en el desarrollo de el ensayo el primer párrafo del desarrollo dice la consola más vendida de la actualidad es la nintendo switch y es que a día de hoy ha vendido 125 millones de unidades en todo el mundo y seguramente venderá muchas más en los próximos años la switch tiene un hardware modesto pero tiene una ventaja clave que la ha posicionado como la consola más vendida de la actual generación es portátil poder jugar nuestros juegos favoritos en cualquier lugar en un dispositivo pequeño y fácil de transportar es algo que una consola de sobremesa o un computador de escritorio por muy pequeños que sean no te pueden brindar vean que el éxito de esta consola es precisamente porque es portátil y aunque se puede jugar como una consola de sobremesa el principal atractivo es que puede ser llevada a cualquier parte es portátil y puede ejecutar los juegos sin ningún problema es importante aclarar que el reinado de las consolas y los ordenadores en el mundo del gaming es indiscutible y es algo que no va a cambiar de un día para otro pero queda claro que el éxito de switch marca un referente muy importante de la predilección y el interés del público gamer en la portabilidad y la facilidad de tener un hardware que permite ejecutar títulos de manera portátil eso es lo que prefiere la gente y esa es la clave del éxito de switch y es por eso que muchas empresas como lo veremos más adelante están tratando de copiar eso los tiempos han cambiado y a día de hoy la gran mayoría de usuarios juegan en teléfonos móviles precisamente porque no necesitan una consola ni un ordenador para acceder a muchos videojuegos y es ahí donde entran las consolas portátiles como switch a cambiar un poco ese paradigma la cual brinda una experiencia muy similar a jugar en un teléfono móvil pues que es pequeña y portátil pero mejorando muchos aspectos y brindando juegos de una gran calidad a diferencia de lo que encontramos en juegos para móviles razón por la cual ha ganado tanto terreno porque es algo que se asemeja mucho a la facilidad y a la portabilidad con la que la gran mayoría de usuarios juegan videojuegos en el teléfono móvil es decir que la gran mayoría de usuarios juegan en teléfonos móviles razón por la cual se les hace bastante familiar una nintendo switch que mejora muchísimos aspectos de los juegos móviles y que como ya lo dijimos anteriormente es portátil esa es la característica fundamental y por la cual decimos aquí en la tesis que las consolas portátiles son el futuro del game en el segundo párrafo del desarrollo decimos la steam deck y la rock alley son ejemplos claros de consolas portátiles de videojuegos que están marcando el inicio de una nueva era y es que estas consolas a diferencia de la switch te permiten jugar videojuegos tremendamente demandantes gráficamente de manera portátil y con alta tasa de refresco lo cual muchos años atrás era imposible pero gracias al desarrollo de procesadores muy eficientes energéticamente que ofrecen un gran rendimiento con poco consumo eléctrico es que esto es una realidad vean que otras empresas supremamente importantes en la industria del gaming como val con su steam deck y asus con su rock alley están apuntando a desarrollar más estos dispositivos porque ya se dieron cuenta que tienen mucha salida en el mercado y que la gente está dispuesta a comprarlos esto obviamente por la característica que ya abordamos anteriormente y es la portabilidad la steam deck duró muchos meses totalmente agotada y aunque en parte fue por la escasez de chips es evidente que las ventas han sido muy buenas y hay un interés tremendo de la comunidad de jugadores en este dispositivo lo cual una vez más nos muestra que poder jugar de manera portátil en cualquier parte con un dispositivo pequeño y fácil de transportar es lo que van a preferir los usuarios siempre estos argumentos nuevamente le dan sustento a la tesis finalmente en la conclusión decimos los dispositivos portátiles hacen parte de nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a poder llevar todo en la palma de nuestra mano y es por eso que no es de extrañarse que el gaming como medio de entretenimiento nos esté brindando la solución definitiva para poder disfrutar de nuestros juegos favoritos en cualquier lugar sobre todo si son juegos muy demandantes lo cual es totalmente práctico poder jugarlos en un dispositivo totalmente portátil estas consolas portátiles no desplazarán a las formas tradicionales de disfrutar videojuegos pero está claro que si son el futuro del gaming en esta conclusión resumimos de forma muy puntual todos los argumentos que desarrollamos en el desarrollo y nuevamente hacemos mención o referencia a la tesis que planteamos en el inicio de esta manera se escribe un ensayo esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema del día de hoy si te gustó este vídeo dale like compártelo con tus amigos comenta que otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo y lo más importante dale click a la campanita para que así youtube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo vídeo para ti no te olvides visitar mi página www.ensayosenworld.com allí podrás encontrar este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más de forma totalmente gratis y